Tranquila, Rosita, yo me conozco, ¿no? ¡Mi chilenita, el caballero! Déjalo solo, Rosita. ¿Quiere que me quede a mí, chilenita? No, Rosita, puedes irte. La cara les dejó al Gonzalo. La única posibilidad que tenían esos dos de ser felices se derrumbó por culpa de tu mentira. Si la relación entre ellos dos hubiera sido clara al comienzo, si tú no te eras mentira al medio, nada de esto estaría pasando. Mira, si esa relación hubiera sido clara desde un comienzo, tu hijo Gonzalo jamás se habría fijado a una niñita como la Scarlett. Y si tuviera la posibilidad de ser así de felices, me lo deben a mí. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado, Marite. Estoy cansado. ¡Que nos manejes como un bolivote, Marite! ¡Estoy cansado! ¡Basta! Quizás sea bueno que te desamarreen un poquitito y la corte de una vez por todas con tus mentiras, como la mentira de Gonzalo y la Scarlett, la mentira de Ignacio y la Silvana y la mentira entre Fernando y yo. ¡Basta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me voy a callar! ¡No me voy a callar porque si te ocurre! ¡No quiero seguir escuchando! ¡No te quiero escuchar! ¡No! ¿Qué pasa? Juan Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo, ¿qué te pasa? ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Mírame a los ojos y dente vida mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa Que yo aquí te espero para amarte caprichosa En un pueblo chico, infierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La... La... Mi tierra linda Mujer hermosa La... Mi tierra linda Mujer hermosa La... La... Mi tierra linda Mujer hermosa Juan Pablo, ¿estás bien? Pablo, por favor, ¿qué tienes? Juan Pablo, contéstame Haz algo por Fernando, no te quedes ahí preparado Anda, llamas al doctor No, hay que llevarlo arriba, claro La lignada se lo dio por tomar No, anda, llamas al doctor Juan Pablo Pablo, hijo, ¿qué pasa? Rosa, ¿qué tienes? Tranquilita, por favor El tiempo cura las penas de amor Yo sé de lo que hablo Hola, mamita Tú eres la culpable que Diego se haya alejado de mí, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué tiene que ver Diego con lo que gustaba? Está todo relacionado ¿O no saben lo que su hermanita han dado? ¿Qué? Yo me voy a mi dormitorio, por favor Ah, sí, claro Anda, que no siempre para que no te pueda decir en tu carro Todo lo que te mereces, por franca Déjala, tranquila ¿Qué es lo que te ha hecho la gustaba, loca? Que la gustaba por el prudencio Siente un amor Que para todo es un horror ¿Amor? Esa es mentira No Es cierto, Rodolfo Yo estoy enamorada de Prudencio Lo quiero Lo quiero mucho Tú Pero así Prudencio Es un guaso Bruto Pues Gustavo No está a tu altura Es como ¿Cómo te vas a enamorar de él? Eso es lo mismo que debe haber pensado Diego Por eso él se alejó de mí Ay, no, no, no Si Diego se alejó de ti Es porque no te ama Porque siempre ha estado enamorado de la Emilia Quédate que se calle, mamá Por favor, déjale ¡Se van a callar todas! Y tú, Gustavo No vas a repetir delante mío y delante de nadie Que estás enamorada de ese capata Si me escuchaste Lo siento, mamá Yo voy a repetir ¡Te dije que te callaras! Eduardo, vamos a todos a mi tarde ¿Se van a largar y no van a almorzar? Tú no pasas de llevar el almuerzo a las dos arriba, ponce a gracia Yo no tengo hambre Ay, pero Gustava ¿Qué prudencia no era tu novio? Como usted bien dice Era Rodolfita Hasta que la Gustava se metió entre nosotros y me dejó solita Locas En esta casa se volvieron todas locas de remate ¡Ya, por Ricardo! ¿Hasta cuándo vas a tener corriendo de un lado para otro? Es que a mí me gusta correr, ¿po? A mí también me gusta Pero ahora no quería conversar contigo No, no, mejor te echo otra carrera Ricardo, anoche no pude dormir Bueno, pero ahora voy a dormir como tú Porque hemos corrido mucho No pude dormir pensando en el beso que me diste Pero si eso no tiene ninguna importancia A mí sí me importó y mucho Mira, Ricardo Es tonto que siga insistiendo que solamente me interesas como amiga Porque no es verdad Oye Quedamos en que no íbamos a hablar nunca más de ese tema Ricardo Yo te quiero Te quiero mucho Yo estoy enamorado de ti Cristian, yo Yo ¿Qué me quieres decir? Yo Yo también estoy enamorada de tipos Se da cuenta lo injusto que son en mi casa conmigo, Julia Resulta que ahora por mi culpa Diego no se quiere casar con mi hermana Eduarda Mira, mi amorcito linda Tú no tienes que hacerle caso a tu hermana Tú lo único que tienes que pensar es en tu felicidad En tu vida Eso es lo único que importa en este minuto Sí, pero yo tengo mucho susto de que Con tantos disgustos mi mamá se vuelva a enfermar, Julia Mi amorcito linda, por favor Tu mamá es lo más exagerada del mundo Y eso tú lo sabes Exagera en todo Entonces Si a estas alturas de la vida Tú le vas a empezar a hacer caso Te vas a quedar solterona No, no, Julia Usted sabe que eso no es lo que yo quiero para mí Gustavita, entonces ya ves Hay una sola solución Tienes que escaparte con Prudencio No, Julia Como me dice algo así Yo Yo no No podría ¿No podría qué? ¿Qué? Luchar con uñas y dientes Por el amor de ese hombre Por el amor de la persona que quieres Gustavita Tú ya sabes cómo es la vida Tú Tú ya sabes lo que es querer a una persona Y sentirse querida Entonces ¿Cómo vas a perder una oportunidad como esa? No Por supuesto que no, Julia Entonces Tienes que escaparte con Prudencio Y esta misma noche, mi amor Me aburrí, Postina Me aburrí de estar siempre en guerra con el Gonzalo Pero tú lo querís Pero yo ya no quiero seguir más haciendo el ridículo ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿De dónde sacó tanta superioridad para tratarme así y mirarme en menos? ¡Imbécil! ¿Se cree que porque no soy un cuna de oro me pueden ir a tratar así con la punta del zapato? ¿Qué gana iría a sacarle la cresta, ese imbécil? Mira, yo lo único que quiero ahora es juntar un poco plata y mandarme a cambiar de aquí Las dos vamos a juntar plata Y apenas podamos nos vamos de este pueblo porquería ¿Quién es? Fernando Guerra Sí, 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 no se preocupe, yo le voy a decir ¿Qué pasa? Quieren que el doctor vaya urgente a la casa de Elena Vergara Parece que Juan Pablo se enfermó Ay, Dios mío, ojalá el doctor esté sobrio ¿Te acordás de la última vez que también nos íbamos a ir? Pero esa vez era distinto, po Yo pensé que todavía tenía posibilidades con el toro Y claro que las tenís, po Tenís que puro seguir intentando nomás Te lo he dicho mil veces, oh Se llama aburrido Ahora soy yo la que no quiero hablar con él, ¿me entendí? Así se habla, po, amiga No vale la pena que sigamos sufriendo por esos dos estúpidos que ni nos merecen, po Es que nosotras somos retos, bontas, oh Venir a escondernos a un pueblo de puras mujeres Hay cuatro pelagatos Y los cuatro no sirven para nada, po Para lo único que sirven es para, para bueno, para las flores, ¿o no? Igual me va a dar harta pena irme, po Me encanta verte así, con ganas de seguir adelante Sí, por supuesto que voy a seguir adelante Voy a seguir con la investigación Y además le voy a demostrar a Silvana que no soy el imbécil que ella cree que soy Perdón por interrumpir, los problemas necesitan urgente, doctor Juan Pablo no está bien ¿Qué? Permiso Ah, supongo que no vienes a hablar de lo que tú ya sabes porque yo realmente no estoy en condiciones de escucharte Lo siento mamá, pero va a tener que escucharme porque se trata de mi felicidad y del hombre que yo amo No vuelvas a repetir eso delante mío ¿Cómo ese muerto de hambre va a ser tu felicidad? ¿Te parece poco la cantidad de problemas que le has agarreado a tu familia con tu locura? Mamá, si Diego no quiere casarse con la Eduarda no es culpa mía Usted no va a lograr convencerme de algo que yo sé que no es cierto Te has vuelto tan egoísta, Gustavo, que ni siquiera te reconozco, mijita Mamá, mamá, no es egoísta Yo estoy pensando en mí Porque si no lo hago yo, parece que no lo va a hacer nadie Pero yo vivo preocupada por ti Entonces pues mamá, deme su bendición para casarme con Prudencio Yo voy a ser muy feliz si usted lo hace Tú no te vas a casar con ese hombre, nunca jamás en la vida Esa es su última palabra, mamá Esa es mi última palabra Y te la dije hace harto tiempo Yo no sé por qué vuelves a insistir sobre eso Ahora sí que sí, no voy a dejar que nunca más te arranques de mí Oye, yo no sabía que era tan divertido esa cuestión de darse besos A ver, ¿y qué te parece a ti de divertido el darse besos? Bueno, porque si te lo digo no te vayas a reír Por supuesto que no Ya, bueno, porque cuando nos damos besos yo siento una cuestión en la guata Así como si tuviera como cinco mil guarizapos que me hacen cosquillas Yo había empezado, mijita, que no te vayas a reír, ¿ah? No, no, no seas tontita Mira, si me río es porque a mí me pasa lo mismo Claro que hasta ahora yo no había pensado que eran guarizapos los que me hacían cosquillitas en la guata cuando te besas Sino que mariposas Ah, ¿y de cuándo que te pasa esa cuestión? Bueno, desde el día que te conocí en el río, ¿te acuerdas? Sí, pues, ¿cómo no me voy a acordar? Pues ese día andabais corriendo desde Lara porque te venían persiguiendo unos perros, estabais muertos sustos, po Y tú me salvaste Sí, po Y tú también fuiste la primera amiga que tuve en el colegio Sí, pero ahora no quiero que seamos más amigos Yo quiero que seamos como la Milita y como el Juan Pablo, que ellos siempre están pegados como Lapa todo el día Bueno, pero para eso vamos a tener que pololear, ¿no te parece? Y con todos los pololeos falsos que tenemos ya es suficiente, po Sí, pero ahora va a ser en serio Ricardo, ¿tú quieres pololear conmigo? Ya, bueno, ya Con la paz de las montañas ¿Se va a mejorar, ¿cierto? Sí, tranquila Estoy siguiendo todas las recomendaciones de una viva oncólogo Yo no puedo entender por qué Juan Pablo no quiere hacer algo por su vida No lo puedo entender Ya, Emilia, tranquilízate, ¿quieres? En este momento Juan Pablo necesita apoyo, no reproches Ya, me salto antes Yo no puedo soportar, me lo hicimos ¿Alguien me puede explicar qué significa todo esto? ¿Le importaría mucho decirme qué es lo que tiene mi hijo? Ay, Gonzalo, yo entre más lo pienso, menos lo entiendo Y eso que lo pienso harto Pero si tú nunca has servido para pensar, po, hombre Además, ¿qué te puede importar a ti? Bueno, obvio que me importa, po Si te vas a pasar con ese caracho durante tres años seguidos Me importa, po Y solo porque la escarla te dejó Mira, si tanto te importa, anda y búscale y tráela de vuelta, compadre No quiero verla nunca más en mi vida Ay, que soy porfiado, Gonzalo Dime, ¿en realidad te importa que haya sido temporera? ¿Ah? Bueno, lo decís tú porque andás con una mexicana falsa, po Bueno, y con mucho orgullo, po Lo mismo que dirías vos sentir por tu mujer Orgullo Porque... Bueno, porque... Tu mina es rica, po Es súper rica, po Se casó conmigo por la plata, ¿no entendí? Oye, mira, si se hubiera casado por la plata No sabría yo sin ningún peso, ¿no te parece? No sacamos nada con seguir insistiendo, Prudencio Mi mamá nunca va a aprobar nuestra relación Ay, que yo una cosa que te gustaba Es una cosa que yo... Por fiam, ¿ah? Ay, que por cansancio la cara no contiste yo A mi hija Nardita Y... Cuéntame, yo... Es que... Yo es capaz de... Tú los diez, pero tú los diez Pues ya hasta que... Hasta que me dé un malo nomás No, usted no la conoce Ella nunca va a dar su brazo a torcer, Prudencio Mi hija... ¿Cómo usted? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Que yo... Ay, que... Nos vamos a bajar todas las vidas Y como... Viendo en la escondida Es que yo... Yo no me voy a conformar con eso Prudencio... ¿Mmm? Prudencio... ¿Qué? Usted me quiere tanto como para irse de aquí conmigo Y no volver nunca más Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Usted... ¿Usted está segura que es lo que quiere hacer? ¿Segura? Ay, que te hay que pensar también Ay, te gusta Ay, en tu mamá Y con... En su hermana Y... En la alumna de la escuela Toda mi vida he pensado en los demás, Prudencio Ahora voy a pensar en mí Y lo que yo quiero es vivir con usted para siempre Ay, que... Eso es lo que usted quiere hacer Eso es lo que vamos a hacer Listo, nomás... Nos vamos a... Yo voy a ser feliz con usted aquí En cualquier lado Ay, que yo... Ay, que yo estoy como segura Es como una... Una... Una seguridad completa Ay, que yo... Yo nací para... Nací para estar con usted Oye, para... Para cumplirle todos los deseos Tuito, tuito, tuito Lo dejé Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú Me creas Un poquito de los sellos Lo mucho que siempre te amé ¿Qué tú me tienes, Kiran? ¿Qué tú, mi amor? ¿Cómo vas a hacer eso? Que nunca, nunca se aparece por allá Menos mal que llegaste Yo pensé que me iba a tener que ir Sin despedirme de ti Discúlpame, bono Pasa que tuve un problema ¿Por qué? ¿Qué pasó, papá? Bueno, Juan Pablo El hijo de la Elena No sé Este cabrón salió como muy debilucho Parece Fíjate que otra vez Le dio un mareo Y como medio se andó desmayando ¿Y qué? ¿No me importa a nosotros Lo que le pase a ese gallo? ¿O se le olvidó que él Con la Elena Vergana Me enchufaron a esa temporera, oiga? ¿Hasta cuándo hay que seguir Con la tontera? Él no tuvo nada que ver con eso Todo esto fue idea De la Elena Vergara Y punto Pero no sean lateros No se van a poner a pelear Justo ahora que me voy Si por eso digo yo Que los hombres sirven Para una sola cosa nomás Ya Vengan a dejarme todo afuera Ya Sí, sí, vamos Discúlpame Tú sabes lo que tiene Juan Pablo, ¿no? Emilia, por favor, contéstame No hagas como ese doctor Yo tengo derecho a saberlo Soy su madre y Y no puedo ayudarlo Si no sé lo que le pasa a mi hijo Emilia, por favor, contéstame ¿Tú sabes lo que tiene? Sí, yo sé ¿Y por eso estás llorando? Perdón Perdón Me lo aventó mucho Y yo pensé que era más valiente ¿Mi hijo está grave? No es solamente la baja depresión, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene otra cosa ¿Tú sabes lo que tiene? Sí ¿Y qué tiene? Sí Se está muriendo Escucha, mamá ¿Y te tenís que ir? Sí, pues mi amor Si no hay que yo trabaje Tengo cosas que atender en Santiago Si a mí no hay nadie que me mantenga Pues claro Y si ustedes siguen con los arrumacos Vamos a estar toda la tarde aquí, ¿eh? Oiga, mamá ¿Qué? ¿Usted me prometió que iba a venir a mi matrimonio? Pero por supuesto, pues mi amor Y a su comida de comensales Oye, Ponsa Le lo hace por molestarme Oye Fue un gusto verte otra vez, Diego Bueno, igualmente Un placer Igual Oye, ¿y tú, Ponsa? No seas tan pesado con tu mujer Oye, mira que las princesas de hoy en día Se casan con su guardaespaldas Así que no te pongas tan exigente, lindo Además, tu mujer es estupenda Ella no es mi mujer, oiga Uy, qué cabrón más latino este, oye Ya viejo, lindo No sigas siendo tan cacarrabia Oye, no soy ni viejo ni cacarrabia Ah, no, ya Dame un beso mejor ¡Ah, miércales! ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya Te voy a extrañar ¡Suegris, acuérlenos! ¡Cipón! ¡Un momentito, suégris, no se vayan! No vayas a pisar, es ciércol ¡Cipón! Ay, pensé que no íbamos a llegar ¡Suegris! Dos besos se dan en México ¡Ah, ya! Espero que no te moleste Que te diga suégris No, para nada, linda Pero prefiero que me diga Ivón Como que me hace sentir Un poquito más joven Bueno, Ivón ¿Cómo te ibas a ir Sin despedirte de nosotras? Pero como... Ingrata Pero ingrata que te hallo ¿Pero cómo se te ocurre Que me ibas a ir sin despedirme de ti? Si iba a pasar por la pensión Y además me quería despedirte Si fueras de hombre Que tienes por marido ¡Ay, de aquí, mujer tan estupenda Fernando Es tan elegante Con tanta alcurnia ¿Pero cómo fuiste a dejar Que se te escapara esta mujer? Es que parece que cuando me dejó escapar Él estaba como pensando En otras cosas, Chelita Oye, venga No dejes de llamarme por teléfono Para contarme Todo Lo que esté pasando aquí Todo Todo Pues si no hablamos Nada de aquelarre Sí, pero es que la verdad Oye, es que a mí Le me dieron demasiadas ganas De recorrer el pueblo Porque me dijeron Que no hay hombres Oye, y estando con tanto hombre Estupendo aquí Pues estaba la razón Mira, está Mucha mamá Ya Oye Cuídamelo Ay, pues no se preocupe La boda es en diciembre No te olvides ¿Cómo se te ocurre Que voy a olvidar aquí Voy a estar? Pues ya En tus manos lo dejo Gracias, Eri No se preocupe Y en Holanda Cuando se empezó a sentir mal Terminó yendo a un médico ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de un año ¿Hace más de un año? Y hace un año Que no ha hecho nada Por mejorarse No, sí se hizo Quimioterapia, pero ¿Pero qué? ¿Que no dio resultado? No, le pareció demasiado Terrible el tratamiento Y no quiso seguir Ay, ¿cómo no me lo dijo? ¿Cómo no se lo quiso Decir a nadie? Pero yo no soy nadie Yo soy su madre Y si hace un año Alguien me hubiera dicho Que mi hijo estaba enfermo ¿Tú crees que me hubiera Quedado así Con los brazos cruzados? Ay, por Dios Yo no puedo concebir Que alguien no quiera Hacerse un tratamiento Sabiendo que existe Aunque sea una Posibilidad de curarse ¿No es que no quiere Pasar los últimos días De su vida Metido en un hospital Donde no conoce a nadie Lleno de tubos Pero no tenemos Por qué llegar a eso ¡No! ¡No! Hay que dar la pelea Hay que dar la pelea Hasta el fondo Hay que agotar Todas las posibilidades ¿Entiendes? Todas Antes de sentarse ahí A planificar una muerte Romanticona Y absurda No Yo no voy a permitir Que mi hijo Se muera Emilia No lo voy a permitir ¿Me entiendes? No me puede dejar Fuera de esto Porque yo soy su madre Y Yo lo traje al mundo Yo tengo algo Que decir sobre esto Tengo mucho que decir todavía ¿Me entiendes? Acuérdate del matrimonio, vuelve. ¡Sí, nuestra boda! ¡Inspiramos! Las desvenidas me dan una pensión. Se me estruja el corazón, me da una tristeza. Oiga, señora Chela. ¿Qué parece si pasa la pena tomándose un traguito ahí en la casa? Sí, vamos. Vamos, Fernando. Ah, sí, claro, claro. Ya, pues, vamos. Oye, Carolita, tú no pensás que yo soy maricueca por estar llorando, ¿ah? Que yo no veo nunca a mi mamá, entonces... Ay, no, 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 no. Yo me voy a preocupar de que Cristiano eche más de menos a su mamacita. Yo te cuido, ¿ya? Ya, pues. Eh, viejo, ¿es cierto que Juan Pablo Huidobro está un poco delicado de salud? ¿Qué le pasó? Nada, bueno. Un poco de dilucho salió este cabrón. Yo voy a pasar a verlo en tu casa. ¿Por qué no entran mientras yo la sigo? Marcelo, Marcelo, ¿por qué no la vas a pasar, no? Ya, pues, vamos. Vamos, lindo, vamos. Vamos, que estemos en nuestra casa. Bueno, usted me va a disculpar que yo no lo acompaño ahí con las visitas, pero tengo que atender algunas yeguas en el área. No, 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 tú fuiste que la invitase. Tú fuiste que la invitase. Yo tampoco estoy con citado, papá, permiso. Pero pueden dejarnos al parque, chueco. No, papá. Va, papá, ya ve el día, Juan. ¿Dónde andabas? Es absolutamente necesario que le responda esa pregunta, mamá. Si te la están haciendo es por algo, Gustava. Espero que mis oídos no tengan que escuchar que te fuiste a juntar con ese hombre. Muy bien, si no quiere oírlo, no lo va a oír. Ahora, con su permiso, tengo que ir a corregir unas pruebas. No tienes ninguna vergüenza, ¿no es cierto? Estaba con él, mamá. Estoy segura que estaba con él. Si le gustaba, no termina con ese capataz. Yo nunca me voy a casar con Diego Guerra. Dios, líbranos de esa desgracia, por favor. Quiero una explicación. ¿Qué quiere que le explique? Ya me enteré de lo que tiene mi hijo. Quiero una explicación de su silencio absurdo y cómplice, doctor. Supongo que se dará cuenta que el no haberme contado nos ha hecho perder un tiempo precioso. Bueno, yo le voy a explicar. Por eso es de que Juan Pablo siempre me ha rogado que no le contara nada de usted. Y yo he tenido que respetarle su decisión. ¿Y qué me importa a mí de lo que piense Juan Pablo? ¿Y lo que quiera él? ¿Qué me importa a mí? ¡Irresponsable, estúpido! ¡No! ¡Suélteme! ¡Pero cálmese! Si ustedes piensan quedarse, esperando a ver cómo se muere mi hijo, yo no. Yo lo voy a sacar adelante, yo voy a hacer algo por él. Supongo que todavía podemos hacer algo, ¿no? Bueno, sí, todavía se podría hacer algo, si es que Juan Pablo lo autoriza. ¿Y cuánto tiempo le queda? Poco. Cinco de azúcar. Cinco como le gusta a usted, ¿verdad? Sí, pues, Marcelito Alfonso, agradecida. Qué bueno. Digo yo, y el prudencio, que no se lo ve por ninguna parte. ¿Está enfermito, acaso? No, lo que pasa es que terminó con su novia. No le puedo creer, licenciado. ¿Qué cosa? ¿Qué gansa la poncia? Haber perdido la oportunidad de tener una familia como la gente. Licenciado, perdona que me tromezca en su vida privada, pero ¿usted lamenta mucho la partida de su tercera esposa? ¿Por qué lo dice? No, pues porque tiene como un aura así de chico palamiento. No, son mis hermanos que le dan puros problemas a mi papá, ¿verdad? ¿No es cierto? Yo creo que debería llamar a la Helena o ir a ver a Juan Pablo. Bueno, pues, licenciado, cuando terminemos la merienda con la botana que nos van a traer, ahí, pues, usted parte a ver a su enfermito. Es importante. Siéntese, hermano. Ay, mi amor, yo sé que tú no querías que nadie más supiera porque no querías que nadie más sufriera por ti, pero... Pero yo la tuve que contar a tu mamá y... Dije a ella, se lo merecía yo. Mi amor, yo te voy a querer siempre. 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 Esto es lo que se merece a una persona decente, boye. Tener su pieza con sus cositas, la cama a uno. No hay como la cama a uno, Marcelito. Sí, ¿verdad? Lo que es yo, encuentro que no hay nada mejor que despertarse así con la mujer que uno quiere aquí, al ladito de uno así pegadito. ¿Ah? Yo no veo la hora de casarme, abrir los ojitos y ver aquí, en mi pechito así, la Carolina a mí mirándome. Tú que sabís de mujeres, ya. ¿Por qué no salís? Quiero dormir un rato. Bueno, sepo. Además, ¿sabís que más? No soy porfiado, idiota. Te vas a arrepentir, ¿sabés que te vas a arrepentir? Cuando te des cuenta que esta pieza no es nada sin tu mujer. Te vas a arrepentir. ¿Qué sabís tú si ya hay desde los 16 años problemas con la misma mujer? Bueno. ¿Y? Con mucho orgullo, bo. ¿Cómo se sintió? ¿Sí? ¿Bien? Vamos a ver si aguanta. Vamos a ver si aguanta solito. Eso. ¿Qué me dice si le duele? ¿Te duele ahí? ¿Y ahí me duele? ¿Y eso te duele? ¿Diego? No quiero verte, güey. Diego vine a pedirte perdón. Perdóname por haber metido frente a tu papá. Pero no puedo vivir sin ti, mi amor. No digas eso, Eduardo. Yo aprendí a vivir sin Demila. Tú te vas a acostumbrar a vivir sin mí. Eduarda. Oye. A ver. No llores. Tú tienes que entender que yo quedé muy dolido con lo que me hizo tu hermana. Yo la quise mucho durante mucho tiempo. Diego. ¿Y tú sabes desde cuándo te quiero yo a ti, Diego? Te quiero desde que yo era niña. Desde la primera vez que yo te vi y que tú llegaste a este pueblo con tu papá y tu hermano, Diego. Diego. Cásate conmigo, por favor. No me dejes sola. No me dejes sola. No. 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 ¡No! Ay, Eduardo, haz un esfuerzo y cálmate, por favor, ¿ya? Cálmate, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me calme si tú no me quieres? Eduardo, entiéndeme, yo daría cualquier cosa por corresponder a tu amor, pero creo que es mejor que no te engañes. Entonces, ¿por qué me buscaste, Diego? ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Por qué me hiciste creer que tú me amabas? Bueno, porque ya te expliqué, ya estaba mal, estaba muy mal y no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo qué va a hacer? Porque vas a sufrir un tiempo y después se te va a pasar. ¿Y quién te dice que el día de mañana no conoces a alguien? No digas eso, Diego. No lo vuelvas a repetir. Hijo, yo te quiero a ti, yo no quiero a nadie más en mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. Ya, 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 Eduardo, por favor. Escúchame. No me importa que tú no estés enamorado de mí, me da lo mismo. Cásate conmigo. Y además de mis tierras, estoy segura que voy a conseguir que mi mamá me dé las de ellas. No digas conteras. Diego, mucha tierra, piénsalo. No digas estupideces, Eduarda. No tienes por qué contestarme al tiro. Puedes pensar unos días, Diego. Por favor. Eduarda, a mí me duele mucho repetirte esto. Pero es mejor que tengas claro que yo no me voy a casar contigo. No. Esto no puede ser cierto, Diego. Me hagas esto. Permiso, señorita Rolfa. ¿Qué quiere? Oiga, disculpe que la moleste, pero... ¿Sabes qué? Venía a devolverle este ramito. Es que parece que a la pera no le gustó nada, oiga, porque nunca lo fui a buscar, pues. Además que se me andó ensuciando un poquito. ¿Y me trajo la boleta? No se hacen cambios sin boleta. Oiga, pero... Si usted nunca me dio boleta, pues. Ah, no sé, Nayo. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte. Oiga, ni siquiera por mí. Ay, me encantaría hacer algo por usted, pero no puedo hacer excepciones. Por favor, Fifita. Oiga, no empiece con los suspiros, ¿bueno? No me gusta que me diga Fifita. Bueno, perdone, pero es que usted sabe lo que me pasa a mí cuando usted empieza con los suspiritos, pues. Ya. Voy a ser una excepción. Por ser usted, porque se ve que no tiene muy buena situación económica. Muchas gracias. Elija el remito. ¿Por qué no me ayuda mejor a elegirlo usted? Uno que sea bien bonito, así. ¿Le gusta este? Sí, ese está bien encachado, ¿eh? O preferente. Sí, ese también está bien bonito, ¿sí? Es que usted quiera, voy. Es que usted quiera. Ay, ya, no, no, no hagas eso, ¿cómo? Los suspiritos, por favor. No. ¿Me darías un momento a solas con mi hijo, Emilia? Sí, claro. Gracias. ¿Por qué no me lo dijiste, hijo? ¿Sabes? Esto es culpa mía. Tantas veces que me incomodé cuando miraba tus ojos y veía a Fernando. Perdóname, Juan Pablo. Perdóname si alguna vez quise que estuviera lejos de mi vida, por favor, hijo. Perdóname. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquel Árabe. El campo hermoso, noche y día. El pueblo chico, infierno grande. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. Aquel Árabe. La, 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 la. Mi tierra linda. Mi tierra linda. Mujer fronza. Mujer hermosa. La, 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 la. Mi tierra linda. Mujer hermosa. Aquel Árabe, el embrujo del amor. Los éxitos bailables de Aquel Árabe. Un disco al ritmo del Toro Mardones. A la venta en todo el país. ¿Usted le dijo algo a Juan Pablo acerca de sus planes? No. Todavía no. Pero tendría que estar loco para no aceptarlo. No sé, yo, yo, yo no puedo creer, doctor. Que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo un hombre como usted, un doctor, pudo haber sido tan irresponsable? ¿Cómo pudo involucrarse en ese silencio cómplice? ¿Cómo? ¿Usted se da cuenta que hace meses atrás todo esto sería mucho más fácil y más seguro? ¿Qué se puede hacer con una persona como usted? ¿Cómo esa estúpida de la Emilia? Hola, mamita. ¿A qué hora cerró la tienda, mi amor? Recién acabó cerrada. Mentirosa. Fui hace dos horas a la tienda y estaba cerrada. ¿Y este caso? No. Es grave. Elena. Elena, tú... Tú sabes que puedes contar conmigo. Para lo que sea. ¿Permito una palabrita? Ahora no, Provencio. Hoy saliendo. No, no, es que hay que... Es como... Es como... Es urgente. Es como importante. Más tarde, ¿no? Es que ahora estoy apurado. No, no, no. Es que hay que... Más tarde... Más tarde resulta que... Más tarde nos da poder porque... Más tarde va a ser... Muy tarde, por... Bueno, entonces va a tener que ser mañana. No hay quien haga esa porquería. ¿Qué está haciendo esa porquería ahí? ¡Sálfame, mi hombre! Más tarde. Encapataste a aquí, Ari. No lo digo. No me juegíselo. ¿Cómo? Camila Tú ahora tienes que ser muy fuerte Yo quiero que tú apoyes a tu mamá A tu hermana Y a Juan Pablo también ¿Qué tiene mi hermano? Tiene leucemia ¿Que tú sabías todo este tiempo Que Juan Pablo estaba enfermo Y no me lo dijiste? Sí, que no podía decírtelo, Elena No podía Imbécil Imbécil, idiota Ineficaz, imbécil Elena, contrólate un poco ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? No podía, Elena Juan Pablo me pidió que no te lo dijera No podía Sal de mi casa ¡Sal de mi casa ahora! Estás despedida, Silvana ¿Me escuchaste? Estás despedida No podíaSc prevalence agree con la authoritarianidad Eres Es del padre enrique No, porque no excited Pues no tengo word